de la ciudad de San Juan. Arrestan a dos hombres del condado San Juan por cargos de explotación sexual a menores tras supuestamente descargar y distribuir pornografía infantil durante el pasado año. Investigadores en el caso descubrieron que Chad Pretty descargaba pornografía infantil desde su casa para luego compartir el material con otros. Tras recibir una pista, las autoridades también detuvieron a Shelby Davis, quien violó su libertad condicional al descargar las imágenes inapropiadas en su teléfono móvil. Ambos se encuentran en la cárcel bajo una fianza de hasta 50 mil dólares. ¡Suscríbete al canal!